Buenas tardes a todos. Soy Ana Trisca, gerente de Marketing y Comunicación de AT Sistemas. Y una vez más quisiera agradeceros la confianza que depositáis en nuestros webinars WhatsApp InTech. Como todos los meses vamos a compartir últimas novedades tecnológicas sobre las que trabajan nuestros centros expertos aquí en AT Sistemas. Y hoy en esta ocasión vamos a hablar de modernización y migraciones. Concretamente vamos a hablar de cómo abandonar tecnologías obsoletas y de cuáles son las metodologías y los factores claves de éxito que hay que tener en cuenta para el éxito de estos proyectos de migración. Antes de presentaros a nuestro ponente de hoy, José María López Galicia, que es Legacy System Architect en AT Sistemas, quería animaros a enviar online las preguntas que podáis tener a lo largo de la presentación, ya que al final de la sesión dedicaremos 15 minutos, 20 minutos, dependiendo del número de preguntas, al final de todo pues para poder compartir vuestras dudas y responder a ellas. Sin más, bienvenido José María, te paso la palabra, todo tuyo. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es José María López Galicia y pertenezco al Centro Experto de Modernizaciones de AT Sistemas. Y hoy vamos a hablar de aplicaciones heredadas que existen en las compañías y cómo podemos modernizarlas para abandonar las tecnologías sobre las que se encuentran soportadas. Vamos a ver, hoy vamos a hablar de conversiones de aplicaciones y para convertir estas aplicaciones hacia entornos más modernos debemos soportarnos en equipos de personas con el conocimiento necesario para poder ponerlas en producción. En AT Sistemas tenemos centros expertos como el Centro Experto de Modernización al cual pertenezco y para modernizar aplicaciones vamos a soportarnos, pienso que en tres centros expertos. El Centro Experto de ADF para aplicaciones Oracle, el Centro Experto de Java Enterprise y probablemente el Centro Experto de Microsoft. En estos centros expertos residen profesionales certificados en las tecnologías de cada centro y son los que colaborarán, colaboran con nosotros cuando tenemos que transportar aplicaciones a alguno de estos entornos. Vamos a comenzar introduciendo el tema y debemos poner el foco en aplicaciones que están en entornos productivos en la organización, que son estables, pero que algunas de las características son cuestionadas dentro de la organización. Pueden ser características tecnológicas o económicas. En este punto las empresas se plantean qué hacer con estas aplicaciones. Muchas veces pueden elegir entre dos caminos, la reingeniería o la conversión y migración, que es lo que hoy vamos a proponeros en esta presentación. Vamos a hablar de migración y conversión de aplicaciones para situarlas en un entorno más adecuado para ITE. A principios de los años 2000 en A3Sistemas detectamos estas casuísticas y nos propusimos un plan de estudios de metodología para poder migrar estas aplicaciones. A través de recursos de I más D elaboramos algunas estrategias que hoy las vamos a exponer, algunos casos de éxito también, para poder extraer estas aplicaciones del entorno en que se encuentran y llevarlas a uno más adecuado. Vamos a ver las causas y motivos que cuestionan a estas aplicaciones en las organizaciones. Estos motivos pueden ser tecnológicos, pero también tienen una repercusión económica. En primer término vamos a hablar de la herramienta de desarrollo que muchas veces está sin soporte por parte del fabricante. En la mayoría de los casos de las migraciones que hemos hecho nos hemos encontrado con esta situación. Es decir, hay aplicaciones estratégicas que están soportadas por una herramienta que el fabricante la ha dejado sin soporte. Otra causa es el elevado coste del mantenimiento de licencias, ligado a productos que están activos dentro del mercado, pero que el coste de licencias es elevado. Otra causa que se puede sumar a las demás, a las anteriores, es la obsolescencia tecnológica. Las aplicaciones pueden estar desarrolladas en tecnologías como pantallas negras, antiguas, y carecen de futuro. Un punto relevante es la escasez de mano de obra. Normalmente estas aplicaciones están soportadas en herramientas antiguas y los recursos humanos que se requieren para poder mantenerlas, pues en el mercado no se encuentra la mano de obra. Además, los recursos humanos que están dentro de la organización, pues envejecen y es difícil su sustitución. Otra causa, otro motivo por el cual son cuestionadas muchas veces son las limitaciones para ofrecer nuevos servicios a los usuarios. Al estar posicionadas en entornos tecnológicos antiguos, muchas veces hay que introducir estructuras de procesamiento complejas por detrás para poder conectarse a redes sociales, enviar e-mails, etc. Y por último, el coste de mantenimiento elevado, que viene de la escasez de mano de obra y probablemente de los costes de licencias. Vamos a dar un repaso al índice de los temas que vamos a abordar hoy. Bien, el primer punto es escenarios, candidatos de aplicaciones y sus características. El segundo punto son los escenarios objetivos, es decir, hacia dónde podríamos llevar a estos escenarios candidatos. El tercer punto es qué estrategia podemos adoptar para la conversión de estos aplicativos. Veremos los factores de éxito y algunos casos de éxito. Y por último, os dejaremos que vosotros hagáis las preguntas que consideréis oportunas. Muy bien, aquí tenemos escenarios. En principio hemos definido cuatro entornos. Puede haber más, depende de las empresas, de lo que tengan las empresas en producción. En principio podemos, el primero de los escenarios es el cliente, aplicaciones cliente-servidor con cliente pesado. El segundo entorno son aplicaciones de pantalla negra y o módulos. El tercer punto pueden ser web obsoletas. Y el cuarto punto involucra las aplicaciones oráqueles. Como vemos en cliente pesado, pues nos podemos encontrar con Visual Basic, aplicaciones Java, Smalltalk, Nodes, Power Builder. También sé que hay algo de Delphi en el mercado. En pantalla negra, pues, Packbase, Visual Gen, D&M, Mantis, Natural, Adabas, IDMS. En castellano lo tengo que ver en inglés. Aplicaciones Cobol con pantalla. Las aplicaciones candidatas pueden utilizar componentes mixtos. Muchas veces hay aplicaciones desarrolladas en Visual Basic que consumen servicios natural o Cobol. Vamos a ver un poco los pros y contras que tienen estas aplicaciones. Dentro de los pros vemos que están en producción. Esto es muy importante. Vale, lo estoy escribiendo en castellano y ahora lo traduce. Están rodando, son estables y consistentes y cubren las necesidades actuales. Llevan años ejecutándose y la gente que las mantiene, pues, las conoce profundamente. Como punto en contra o puntos en contra podemos ver, podemos describir. La mano de obra escasa en el mercado. Quedamos muy mal con el mercado. Limitaciones para la evolución. Mantenimiento complejo y de riesgo. Y probablemente el coste de riesgo. Vamos a ver ahora estos escenarios objetivos a los que podemos transportar. Vamos a empezar con el entorno cliente-servidor y el empresado-servidor. Aplicaciones pueden estar desarrolladas en Visual Basic, en Java, en Smalltalk, en Notes o en Power BI. Siempre pensemos aquí en procesos de migración y conversión automáticos o semi-automáticos. ¿Y cuáles serían los entornos ideales para llevar estas aplicaciones? Pues, evidentemente, la presentación, la capa de presentación de estas aplicaciones cliente-servidor, lo más conveniente sería llevarla a un entorno web. Basándonos en Arquitectura Java o en Arquitectura.net, dependiendo de lo que cliente quieran. Deja, voy a buscar mi texto y escribo que ahora intentas tenerla. Ya tenga en marcha. Gracias. Ahora. El segundo entorno que vimos es el entorno mainframe. Y aquí tenemos un par de candidatos. Normalmente los entornos de mainframe están soportados en COBOL, con pantallas, en Packbase, en VisualHand IBM, Mantis, NaturalAdabas, hay muchas instituciones, IDMS. Estas aplicaciones de pantalla negra, el mejor contexto para migrarlas es a un entorno web. Puede ser Java o puede ser .NET y puede consumir un backend de COBOL o Java C-Sharp, dependiendo de lo que la empresa prefiera. Son aplicaciones que están rodando, que son utilizadas intensivamente y por lo tanto es el mejor contexto Java o .NET. El segundo grupo de aplicaciones de entorno mainframe son los módulos. Los módulos que normalmente son módulos en COBOL o en alguno de los otros lenguajes que están expuestos. Normalmente estos módulos, si están en COBOL, bien, pero si no están en COBOL, pueden ser convertidos a COBOL o a Java. Vamos a hablar de COBOL. Podemos encontrar COBOL en programas con pantallas o en módulos. ¿Podemos decir que COBOL es obsoleto? Pues evidentemente no, porque COBOL se encuentra como backend en la mayoría de los grandes bancos y compañías de seguro. Por lo tanto, COBOL es un lenguaje, un estándar de mercado. Pero sí lo que podemos decir es que los módulos COBOL en muchas instalaciones tienen una vinculación muy compleja entre ellos y muchas veces se requiere una modernización de esta arquitectura de vinculación. Actualmente se utiliza mucho la COMARIA en COBOL, que tiene limitaciones de tamaño, limitaciones de mantenimiento y de entrelazamiento de aplicaciones. Y lo que nosotros proponemos es llevar estos programas COBOL a la aplicación de la solución Containers y Channel Designs. Que flexibiliza el pase de datos, los organiza de mejor forma y permite un mantenimiento más adecuado de las áreas de enlace de los programas COBOL. Por supuesto, la limitación de UBSAM es un objetivo candidato para modernizar estos módulos COBOL si es que existe UBSAM. También podemos proponer llevar los módulos COBOL a otro entorno, como puede ser Java. Convertir programas COBOL a Java y ejecutarlos en el Mainframe o en un entorno UNIX o Linux es otra posibilidad. Webs obsoletas. Nuevamente, las webs obsoletas nos referimos a webs que se comenzaron a desarrollar en los años, al principio de los años 2000, que han ido manteniéndose, las arquitecturas son antiguas, el mundo web ha evolucionado mucho en los últimos años y estas webs obsoletas pueden ser Microsoft SP o aplicaciones web en Java. Y podemos migrarlas y convertirlas a un entorno ASP, el entorno ASP, ASP.NET o también a Java, Enterprise. Y el entorno Java podemos llevarlo a un Java Enterprise o a un entorno .NET, aunque este no es el camino más normal. Oracle. Pues aplicaciones Oracle en el mercado hay muchas y las más antiguas pues están soportadas en Form Reports, con versiones antiguas de Oracle. También podemos encontrar escenarios mixtos. Y la mejor forma de, el mejor camino para migrar estas aplicaciones es llevarlas a un entorno de las últimas versiones de la base de datos Oracle, utilizando alguna herramienta de conversión. Nosotros en cartera tenemos una herramienta de modernización denominada PITS, que permite una migración bastante automática a un entorno Web ADF o Web Forms Report. Muy bien, aquí hemos dado un repaso a algunos entornos candidatos de modernización. Hemos marcado algunos entornos objetivos a los que podríamos ir. Y ahora vamos a hablar un poco de la estrategia que podemos aplicar para la conversión de estos aplicativos. Y para ello vamos a marcarnos unas premisas. Si vamos a hacer un proceso de modernización de aplicaciones, vamos a establecer unas premisas que debe cumplir este proceso de modernización. La primera de ellas es que el costo de conversión debe ser contenido. La conversión no añade valor funcional a las aplicaciones. Pensemos en una aplicación que está en producción, que está siendo utilizada y que la vamos a convertir. Supongamos a una web. Esa conversión no le va a añadir valor funcional. El usuario se va a encontrar con lo mismo que tiene hoy en su aplicación antigua, pero en un entorno Web. Por lo tanto, el coste de la conversión hay que reducirlo al máximo posible. El entorno de conversión, al convertir, se puede reducir el coste de infraestructuras, quitando algunas infraestructuras innecesarias. ¿Cómo se reduce el coste de la conversión? Pues haciendo un proceso de conversión rápido y seguro. Y esta es la siguiente premisa. El proceso de conversión debe ser muy rápido. En instalaciones complejas los programas están muy entrelazados y una migración lenta produce confusión y doble mantenimiento. Por lo tanto, hay que hacerlo rápidamente. Es necesario apoyarse en herramientas que automaticen la conversión y homogeneicen el código resultante. La homogeneización del código resultante nos permitirá obtener una calidad constante en el nuevo código que generemos. Esta calidad es muy importante porque nos garantiza que el código funcionará. Otra pieza clave y una premisa muy importante son los recursos humanos. Debemos pensar que el conocimiento funcional de la aplicación que queremos modernizar está en manos de programadores y analistas que la conocen profundamente. Y estos recursos humanos son los importantes en todo esto y deberían ser ellos mismos quienes puedan migrar la aplicación. Por lo tanto, las herramientas y la metodología deberían ser sencillas y fáciles de usar. Y además, una vez que estén convertidas, ellos mismos deben ser capaces de mantenerla. Y aquí entra un punto importante que es la formación de los recursos humanos en la nueva plataforma a la cual llevemos nuestros aplicativos. Es muy importante alinear estos recursos que tienen un profundo conocimiento de las aplicaciones con las nuevas tecnologías que apliquemos. Y aquí también nos podemos ayudar a través de la formación de la formación de la formación. Vamos a seguir con premisas. La que sigue, productividad. Actualmente, la aplicación está siendo mantenida por un equipo humano y debemos pensar que al transportarla a una nueva tecnología, la complejidad, la complejidad del mantenimiento y desarrollo puede incrementarse. Pensemos en aplicaciones de pantalla negra, donde el cliente está usando una herramienta muy productiva, antigua, pero muy productiva. Cuando nos planteamos llevar estos aplicativos a un entorno web, debemos empezar a pensar en capas. Dos, tres capas de desarrollo. Esto incrementa la complejidad del mantenimiento. Entonces, debemos buscar herramientas de desarrollo de destino que nos permitan mantener niveles de productividad cercanos a los acostumbrados. Y obviamente formar a la gente en estas nuevas herramientas. Siguiente premisa, performance en producción. Los usuarios que usan estas aplicaciones, la que está actualmente en producción, están acostumbrados a unos tiempos de respuesta actuales que para ellos son adecuados. Por supuesto, cuando queremos transportar estas aplicaciones a un nuevo contexto, a un nuevo entorno, debemos asegurar un tiempo de respuesta adecuado acorde con el actual. No podemos entregarle a un usuario una aplicación que funcione extremadamente lenta, porque evidentemente va a producir un rechazo. Y última premisa, estándares de mercado. Hay muchos estándares de mercado. Podemos hablar de COBOL, que es un estándar de mercado. Podemos hablar de Java Enterprise, de .NET. Y toda la transformación que hagamos en la arquitectura de destino, debe ser un estándar de mercado. No podemos ejecutar un proceso de conversión hacia otro entorno propietario y de difícil encaje en el mercado. Esto nos asegura recursos humanos. El elegir estándares de mercado nos asegura que podamos obtener recursos humanos para el mantenimiento y la evolución. Punto importante. Los estándares de mercado aseguran la escalabilidad de las aplicaciones convertidas. Escalabilidad hacia un proceso evolutivo. Nosotros vamos a convertir una aplicación, que en principio no va a tener ningún añadido funcional, será lo mismo que hoy tiene el usuario a su disposición, pero debemos asegurar que va a permitir una escalabilidad hacia el añadido de nuevos componentes, de nuevas tecnologías y de nuevos servicios para el usuario. Muy bien, creo que ha quedado claro, son seis premisas, que en el proceso de modernización debemos intentar cumplirlas al máximo posible. Muy bien, ¿cómo abordamos un proceso de migración y modernización? Hay una secuencia de procesos, debemos cumplir una secuencia de procesos. El primer proceso es el descubrimiento. Normalmente este descubrimiento se realiza a través de un servicio de una fase de consultoría o análisis y lo que debemos hacer es explorar las aplicaciones a las convertidas. Debemos descubrir qué tienen dentro. ¿Qué hacen? Esto nos va a permitir fijar una arquitectura de destino y establecer si el proyecto es viable, técnica y económicamente o no. Muchas veces abordamos un proyecto y llegamos a la conclusión, en la fase de descubrimiento, no, mire, esto es mejor no abordarlo a través de un proceso de conversión. Esta aplicación hay que hacerla, hay que hacerla ingeniería. Muchas veces se toma esa decisión después de la fase de descubrimiento. Si es viable, si en la fase de descubrimiento se entiende que es viable el proceso de conversión, tanto económica como técnicamente, debemos establecer propuestas y acuerdos. Propuestas y acuerdos con el cliente, con los distintos actores del cliente, de cómo vamos a hacer esa transformación. Establecida la viabilidad de la conversión, el segundo paso es hacer un tooling. ¿Qué es un tooling? Pues un conjunto de herramientas que nos van a permitir procesar el código de origen. Este tooling nos va a permitir fijar pautas de conversión para generar un código de destino. El código de destino puede ser de varios tipos, puede ser la vista, la parte de vista, puede ser el código de control, de si vamos a un entorno web, o los servicios de backend. Lo ideal es que el tooling llegue al 100%. Aunque muchas veces llegara un 100% del procesamiento del código, el coste puede ser elevado. Entonces, muchas veces hay que tomar la decisión de, pues llegar a un 95% y dejar un 5% de casuísticas extrañas para una resolución manual. Una vez construido el tooling, todas las herramientas necesarias para procesar el código y generar el código de destino, debemos hacer una prueba de todo esto. Esto se hace en un piloto. El piloto se procesa una aplicación pequeña y se prueba todo esto y se prueba los resultados. Se ve cómo funciona la aplicación. Ahora vamos a entrar en detalle de todo esto. Muy bien, ¿hasta aquí qué tenemos? Pues tenemos un análisis previo, tenemos unas herramientas y hemos hecho una pequeña prueba piloto. Pero ahora hay que abordar la conversión de toda la instalación. Hay que hacerlo todo. Aquí es donde está la clave para asegurar el despliegue de la nueva arquitectura. Hay que hacer un plan de conversión, inevitable. Hay que establecer equipos de trabajo. Los equipos de trabajo del cliente deben participar activamente tanto en el plan de conversión como en los equipos de trabajo de la conversión, como en la prueba de las aplicaciones, porque las aplicaciones convertidas hay que probarlas intensivamente. Y por último, a medida que se convierte, se implanta. Se implanta en producción. Se despliega. Debemos establecer un método de seguimiento para ver la calidad de las aplicaciones, el reporte de incidencias, etc. Y la formación del personal. Debemos pensar en la formación del personal de IT, que va a mantener esas aplicaciones, pero también en el usuario. Si un usuario que está acostumbrado a una pantalla negra le ponemos una aplicación web, habrá que, cierta formación habrá que darle. Aquí hay una gestión del cambio importante. Muy bien, vamos a entrar un poco en detalle de cada una de estas etapas para el abordaje y una de ellas es el descubrimiento. Obteniendo información de origen. Esto tiene, ¿qué nos permite? Hay que explorar las actuales aplicaciones, ver las casuísticas, ver los volúmenes, hacer un inventario, volúmenes de pantallas, volúmenes de módulos, volúmenes de programas. Hacer unos scans de código que nos permiten, unos scans muy sencillos que nos permiten explorar el código y obtener casuísticas extrañas. Explorar nuestras de código. Con todo esto, podemos establecer un nivel de viabilidad de la conversión. Que como dije antes, un proyecto de conversión puede ser no viable. establecer una plataforma de destino. ¿Hacia dónde queremos ir? Una vez fijado todo esto, hay que redactar documentos de acuerdos para la transformación. ¿Cómo vamos a transformar esto? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a obtener? Y por supuesto, el aspecto económico. Esta exploración, este descubrimiento nos permitirá evaluar cuánto aproximadamente puede costarnos en dinero la migración de toda la aplicación. El tooling. El tooling, las herramientas. ¿Qué nos permiten las herramientas? Asegurar la homogeneidad y calidad del código generado. Las herramientas, una vez que están probadas, no se equivoca. Vamos a construir, primero, parses y bases de datos de objetos. Los parses son una herramienta de software que inspecciona el código origen, lo desmenuzan, extraen las sentencias utilizadas, construyendo una base de datos de objetos. Esta base de datos servirá luego para la generación de código. Y también esta exploración nos va a permitir obtener informes de errores que nos informen de qué posibles intervenciones manuales vamos a tener que realizar si las herramientas no alcanzan el 100% en el caso de la automatización de la conversión. El segundo punto del tooling es muy importante. La programación de componentes. Sea cual sea el lenguaje o la arquitectura de destino, es necesario construir componentes que mulen y reemplacen el comportamiento del código de origen. Estos componentes pueden ser visuales de la capa de presentación, pueden ser del núcleo de la arquitectura o pueden ser de la capa de servicios. Esta técnica, evidentemente, al emular los componentes del código de origen en el código destino, reducimos notablemente el mantenimiento posterior. Y además, nos asegura el funcionamiento de las aplicaciones convertidas. Esto lo hemos aplicado en todos nuestros casos de éxito y evidentemente nos ha dado un buen resultado. Muy importante la programación de componentes. Y por último, los generadores de código. Tenemos inspeccionado a través de los parces del código de origen, tenemos componentes que hemos desarrollado para emular el comportamiento del origen, ahora vamos a generar el código destino. Este código destino se basa en patrones externos del nuevo lenguaje. Se aplican patrones a cada casuística del lenguaje de origen. Vamos desde la base de datos de objetos que obtuvimos en las fases anteriores, vamos a poder generar los objetos del nuevo código. El generador emitirá código en el nuevo lenguaje destino que será homogéneo y de calidad. De calidad porque estará perfectamente acotado y perfectamente construido y siempre será igual. Esto es muy importante. Cuanto más código podamos generar de forma automática, más calidad y más estabilidad vamos a obtener. Vamos a hablar del piloto. El piloto nos va a servir para probar las herramientas que hemos desarrollado y verificar los resultados. Para ser un piloto hay que seleccionar aplicaciones representativas, alguna aplicación representativa, no muy grande, un trozo de una aplicación que se pueda procesar por el piloto y que sea lo suficientemente representativa y en lo posible estanca que se pueda probar de forma autónoma y que incluya la mayor cantidad diferente de casuísticas. Esto nos va a permitir procesar estas aplicaciones, convertirlas, verificar la calidad del código obtenido y evaluar las intervenciones manuales que eventualmente deberíamos hacer. Luego podríamos probar estas aplicaciones en un entorno de test. Las ejecutamos, las aplicaciones convertidas deben hacer exactamente lo mismo que hacían las originales, por lo tanto las pruebas son bastante simples o bastante sencillas. Pruebo la aplicación original y la nueva, si los resultados son idénticos, pues la aplicación está correctamente convertida. Esa verificación de la funcionalidad normalmente la debe de hacer personal del cliente que conoce las aplicaciones. Fundamental, los test de performance. Debemos asegurar que la performance de estas aplicaciones es similar a la de origen y eventualmente calidad de código, si es que el cliente quiere alcanzar una calidad de código, podrían pasar unos test de calidad de código. Esta parte del piloto, tanto el procesamiento de las aplicaciones como las pruebas, nos van a permitir obtener una evaluación del impacto en la migración total. Podemos usar como referencia el esfuerzo del piloto para ver y analizar cómo nos impacta en la migración total. Vamos al siguiente paso de la modernización, la conversión e implantación. Vamos a migrar toda la instalación. Hemos hecho un estudio previo, un descubrimiento, hemos hecho unas herramientas, las hemos probado, hemos probado un piloto, funciona. ¿Cómo abordamos la migración de toda la instalación? Hay que hacer un plan de migración. Imprescindible, imprescindible. Hay que determinar interdependencias entre aplicativos, evaluar los esfuerzos de prueba de las aplicaciones, que aquí deben de participar el personal del cliente que conoce las aplicaciones para hacer una evaluación de qué esfuerzo hay que dedicarle a la prueba. ¿Qué requisitos de recursos humanos vamos a necesitar para la migración? Hacer un plan de migración y un plan de contingencia, porque también debemos estar preparados para echar atrás alguna aplicación que hemos migrado ante un problema grave. Vamos a procesar las aplicaciones. Normalmente, las aplicaciones se procesan por lotes. Se hacen conversiones masivas y rápidas. Hay que pensar que los conversores, las herramientas, procesan las aplicaciones muy rápido. Muy rápido. Una instalación completa se podría convertir en tres o cuatro días. El problema es las pruebas. No podemos migrar toda la instalación y luego ponernos a probarla. Mientras tanto, las aplicaciones se van degradando, se van haciendo duples mantenimientos, etc. Hay que hacer un plan de migración por lotes y pruebas unitarias en el entorno de test. Aquí, normalmente, en las pruebas de la fase de conversión de toda la instalación, hay un hecho curioso que se ha producido en todos los casos que hemos tenido de éxito, que es que, bueno, evidentemente, al comienzo se deben de probar intensivamente las aplicaciones. Pero pensando que todo esto está soportado en componentes comunes, luego ya las pruebas se van relajando un poco más y los esfuerzos se centran en determinadas casuísticas que el cliente valora mucho dentro de su estrategia de negocio. Probar una determinada cosa que tiene que funcionar perfectamente, mientras que el resto ya sabemos que va a funcionar porque lo hemos probado en aplicaciones anteriores en el proceso de migración. Por último, las pruebas en un entorno de integración donde conviva con otros lotes que hemos migrado anteriormente. Y aquí también quizá debemos pensar en algún proceso de convivencia con las aplicaciones que aún quedan pendientes de migrar y convertir. Formación. Imprescindible pensar en montar un plan de formación. Hay que establecer un plan de formación a personal de IT del cliente y también al usuario. No nos olvidemos del usuario de las aplicaciones si el cambio de interface de usuario es importante. los cursos de formación al personal de IT deben hacerse utilizando aplicaciones convertidas reales para que entiendan cómo ha quedado su código. por último, puesta en producción cada lote de aplicaciones que se convierte hay que ponerlo en producción lo más rápidamente posible. Hay que pensar también que una vez puesta en producción hay que mantenerlo. Esas aplicaciones hay que mantenerlas. Por lo tanto, el personal de cliente debe estar preparado para eso. Y luego, la última fase de seguimiento, atender alguna incidencia que los usuarios nos reporten de la aplicación que ha sido migrada. muy bien, vamos a ver el éxito y qué aspectos son importantes para alcanzar el éxito en estos proyectos que lo estamos contando así rápidamente pero son proyectos muy complejos. Entonces, el éxito de estos proyectos tiene cuatro patas. el compromiso del cliente, la potencia del tooling, la formación y el soporte técnico. Compromiso del cliente. IT del cliente tiene que estar alineado con el proyecto. Esto es muy importante. Normalmente los cambios de tecnologías implican una resistencia por parte de la gente. Por eso hay que evangelizar al personal, hacerle comprender hacia dónde vamos los esfuerzos que deben hacer y alinear a toda la instalación. Este personal técnico del cliente es fundamental para las pruebas. Estos son los que conocen cómo funcionan las aplicaciones y por lo tanto deben participar activamente en el proyecto. En las pruebas fundamentalmente. La segunda pata del éxito es la potencia del tooling. Si podemos alcanzar un 100% de automatización evitaríamos las intervenciones manuales y por lo tanto garantizamos la calidad del código que estamos convirtiendo. Si no podemos alcanzar el 100% pues evidentemente tenemos que poner más atención en las pruebas de determinadas funcionalidades que se han implementado manualmente. Y por supuesto la velocidad de la conversión y la calidad. Esto es muy importante. Si las personas que están haciendo la conversión confían en el tooling que confiarán pues tenemos garantizado una parte importante del éxito. Tercera pata la formación. No podemos entregarles a nuestros empleados de IT sus programas convertidos sin haberle dado un curso de formación especialmente potente y además debemos pensar que normalmente en estos procesos de cambio cuando la gente se hace el personal se hace con nuevos aplicativos son los mismos datos pero convertidos al principio se tarda un poco más en el mantenimiento. Esto hay que tenerlo en cuenta aunque normalmente luego se alcanza una velocidad de crucero. Soporte técnico durante la migración. El cliente que está convirtiendo si lo está haciendo el cliente porque lo puede realizar también pues necesita soporte para las herramientas de conversión herramientas de conversión el tooling en la medida que se encuentre en casuística se le puede dar más potencia para asegurar la conversión al 100%. Esto es muy importante especialmente en los primeros meses de la fase de conversión de la instalación durante la migración y también el soporte de sistemas en las nuevas plataformas esto le quitaría al cliente un impacto inicial en los procesos de conversión por lo menos los 2, 3, 4 primeros meses depende del volumen y la envergadura de la aplicación a convertir y aquí es donde entra T-Sistemas para ofrecer este tipo de soporte técnico. Muy bien cuatro patas compromiso del cliente fundamental potencia del tooling calidad y velocidad en la conversión homogeneizar homogeneización del código del nuevo código formación al personal soporte técnico durante la fase de conversión Vamos a ver algunos casos de éxito El primero de ellos fue en la compañía Línea Directa aseguradora Línea Directa tenía sus aplicativos desarrollados con un cliente pesado Smalltalk y el objetivo fue llevarlo a un cliente pesado Java La plataforma de desarrollo que el cliente estaba utilizando era Visualize Generator y la ejecución se realizaba en un cliente Windows y el servidor era un Z un entorno mainframe IBM con SIX de B2 En este proceso de conversión se convirtieron todos los aplicativos Duró aproximadamente un año y se consumieron 19.000 horas hombre y el porcentaje de automático de conversión se llegó al 75% Incrementarlo más era complicado además había unas limitaciones de los productos propietarios y se alcanzó un 75% ¿Qué hizo a tres sistemas? El desarrollo del tooling la dirección ejecución de la conversión y la implantación Aquí este proyecto tuvo éxito porque el cliente obtuvimos una gran colaboración del cliente Este fue un proyecto muy complejo y el cliente se comprometió muy fuerte y creo que ahí estuvo la clave de terminar con éxito esta migración Segundo caso Proyecto Allianz 1 y le puse uno porque en Allianz hicimos un par de proyectos de conversión El primer proyecto fue aplicaciones migración de aplicaciones de pantalla negra 3270 a web Java Enterprise Se escogió una plataforma de desarrollo Eclipse y Visualize Generator y el entorno de ejecución fue un entorno Westfield Application Server con SIX Transaction Gateway de gestor de conexiones con el mainframe SIX de B2 Todas las aplicaciones corporativas de pantalla negra se estaban ejecutando en un entorno SIX de B2 y se convirtieron a plataforma Java Esto se hizo en cuatro pasos El primer paso fue la separación del código de negocio en tres capas Esto era necesario por los condicionantes de la arquitectura de destino Aquí se hicieron unas herramientas de ayuda que colaboraron para que los programadores pudieran separar más fácilmente los programas originales Luego se convirtió la capa de View y Control de estos programas a Java Enterprise Mientras que los módulos servidores se mantuvieron en 4G de Vision and Generator Es decir aquí se convirtió una parte de los programas Se convirtió la capa de presentación y la capa de control Mientras que los módulos de acceso a datos y de negocio pues se mantuvieron en el código que actualmente en el cual actualmente estaba Aquí fue muy importante la construcción de un framework transaccional que emulara el comportamiento de SIX y que incluyera componentes que emularan el comportamiento de Generator de Visualize Generator Este proyecto duró un año y medio y se consumieron 29.380 horas Se alcanzó un 100% de automatismo Esto fue muy importante Daba una seguridad y una tranquilidad en la conversión de aplicaciones Muy importante Desarrollo del tooling ¿Qué hizo este sistema? Pues el desarrollo del tooling la dirección y ejecución de la conversión y la implantación Y por supuesto aquí fue relevante y vital la colaboración del cliente para las pruebas y para colaborar en la detección de problemas Tercer caso Catalano Occidente Catalano Occidente tenía unos servidores unos módulos desarrollados en 4GL en una herramienta Visualize Generator de IBM y nos pidió que le facilitáramos una herramienta para convertirlos a COBOL para dejar la herramienta Visualize Generator La plataforma de desarrollo fue TCO COBOL el entorno de ejecución ZOS COBOL 6D-2 Aquí le suministramos una herramienta para convertir programas servidores módulos desarrollados en Visualize Generator 4GL a COBOL Este proyecto duró 6 meses se consumieron 2.900 horas alcanzamos un 80% de automatización a pedido del cliente porque el cliente no quería encarecer la herramienta se ocupaban ellos de resolver algunas cuestiones de forma manual y lo que hicimos en AT Sistemas fue el desarrollo del tooling y la prueba de concepto El resto de los programas pues lo fue migrando el cliente lentamente no había mucho riesgo en la conversión era simplemente reemplazar un módulo 4GL por un módulo COBOL y lentamente fueron migrando todos los programas Allianz 2 Allianz 2 En este proyecto hicimos un proceso de conversión de los servidores 4GL los módulos 4GL que habían quedado del Allianz 1 de la primera migración que hicimos a web a COBOL esto se hizo en una plataforma TCO COBOL y el entorno de ejecución era ZWS COBOL 6DB2 AT Sistemas suministró el tooling para convertir estos programas duró 5 meses el proyecto se consumieron unas 4200 horas aquí se alcanzó un porcentaje de automatización del 100% y lo que hizo AT Sistemas fue desarrollar el tooling la prueba de concepto y la implantación del principal aplicativo que creo que fue algunos programas de consulta el resto de la instalación de la migración del resto de la instalación se fue ocupando el cliente con su propio personal Siguiente caso SeguroGes SeguroGes tenía unos aplicativos desarrollados en pantalla negra y decidimos conjuntamente llevarlos a un entorno web .net y COBOL La plataforma de desarrollo de destino Visual Studio con Fujitsu Net COBOL El entorno de ejecución Internet Information Server de Microsoft y DB2 bajo Linux para la persistencia de datos El cliente tenía aplicaciones de pantalla negra con Visual Age Generator que rodaban en un entorno mainframe y las convertimos a .net con Fujitsu Net COBOL Aquí se hicieron cuatro tareas importantes La separación del código de negocio entre capas con la ayuda de herramientas La conversión de la capa view y control a .net Módulos servidores que estaban desarrollados en Visual Age Generator los convertimos a Fujitsu Net COBOL y por supuesto construimos un framework .net transaccional para emular a Visual Age Generator Este proyecto duró ocho meses se consumieron unas 7500 horas se alcanzó un 100% de automatismo en la conversión y hasta el sistema desarrolló el tooling hizo la prueba del concepto y la implantación del principal aplicativo que creo que fue la aplicación de suplementos de seguros Muy bien hasta aquí hay otros casos que tenemos en curso que todavía no son de éxito pero lo serán pero no puedo comentarlos hasta que no lo sean vamos a ver qué podemos aportar qué puede aportar a T-Sistemas como valor añadido a una organización que tenga aplicaciones heredadas que están siendo cuestionadas pues el primer punto es el estudio del caso estudiar el caso hacer una propuesta de cambio abordar la fase de descubrimiento y si es viable la fase de tooling y piloto y por supuesto organizar y dirigir la conversión total colaborando con el cliente y por último algo que es muy importante porque si estamos haciendo una conversión y una modernización es porque queremos evolucionar esos aplicativos heredados los convertimos por lo tanto tenemos lo mismo que teníamos antes en un entorno tecnológicamente más moderno pero aquí viene lo más importante y lo que más valor va a dar al proceso de conversión la evolución ¿qué más podemos añadir a esto que tenemos para que en los próximos años evolucione? y aquí esto es lo que realmente le va a dar valor al proceso de conversión por último ¿qué podemos hacer? pues evidentemente tenemos una cartera de servicios en los cuales podemos facilitar a nuestros clientes para los procesos de modernización de aplicación en primer punto la consultoría para abordar la fase de descubrimiento consultoría para establecer un plan viable de viabilidad y un plan económico gestionar el cambio y el impacto del cambio en la organización segundo punto la implantación podemos colaborar en la implantación de estas herramientas podemos desarrollar las herramientas tercer punto fase de testing y aseguramiento de la calidad si el cliente desea añadir herramientas para el control de la calidad y de testing podemos aprovechar la migración para añadir allí una capa de CUA adicional a la conversión soporte servicios complementarios tenemos equipos que pueden colaborar fundamentalmente en la formación de los equipos de trabajo en Java Enterprise en .NET en ADF y luego en la fase de conversión podemos colaborar con los servicios remotos a través de los centros de desarrollo de Cádiz la oficina técnica remota a través de servicios gestionados bueno pues hasta aquí hemos llegado ahora os doy paso a vosotros para que preguntéis lo que queráis conveniente pues muchísimas gracias José María antes de pasar a los ruegos y preguntas quería disculparme disculparnos por los dos minutos que hemos tenido al principio con un micro abierto y bueno pues a la hora de grabar el webinar que luego como todos sabéis subimos a nuestro canal YouTube vamos a repasar la grabación y si fuera necesario volveremos a grabar esos primeros minutos para que realmente podamos garantizar la calidad de sonido del webinar ya definitivamente grabado sin más pues voy a empezar a leer las preguntas que hemos ido recibiendo si te parece José María las voy leyendo una a una y las vas preguntando sobre la marcha aquí hay una un par de ellas referentes al apartado de tooling una de ellas es la siguiente podrías dar un poco más de detalle de cómo construir herramientas para automatizar conversión y generación de código a priori comenta nuestro nuestra nuestra persona aquí escuchando el webinar me parece algo bastante complejo sí evidentemente es muy complejo muy complejo ¿cómo construir automatizar bueno evidentemente para hacer herramientas que procesen código lo primero que hay que hacer es conocer el código de origen tenemos que si el código es COBOL pues tenemos que tener gente de COBOL que nos sepa explicar además de los manuales de COBOL que nos sepa explicar para qué componentes hay que parsear de ese código hay que hacer como una especie de compilador para obtener los objetos que los programas utilizan detalle bueno pues evidentemente aquí tiene que participar gente de alto nivel muchos de los parsers y conversores que hemos hecho nosotros están hechos parte en Java parte en C++ C++ es muy potente y algunos de ellos los tenemos desarrollados en esa tecnología es bastante complejo y lleva tiempo depende de si podemos reutilizar algo que ya tenemos si hay que hacer construir algo nuevo en general los parsers deben adaptarse a las casuísticas del cliente por lo tanto algo que hemos hecho para un cliente sirve parcialmente para otro ¿vale? hombre si queréis entrar en detalle de cómo hacer parsers pues aquí podríamos estar mucho tiempo pero podemos ampliar desde el punto de vista técnico pero pensar en un compilador que va a extraer del código de origen todos los componentes los va a escribir en alguna base de datos de objetos o en ficheros o lo que sea para tener una muestra de todo lo que se utiliza en la instalación sigo leyendo las preguntas aquí tenemos otra referente a las herramientas de automatización la pregunta es la siguiente ¿existen herramientas automáticas para migrar a J2C sin tecnología ADF? entiendo que es de Oracle ¿verdad? la pregunta es decir hay una forma de migrar forms y reports subir de nivel forms y reports sin ADF esto lo podemos ampliar creo que la gente de Oracle lo puede ampliar con más detalle pero yo creo que Pitch la herramienta Pitch te permite migrar forms y reports sin necesidad de migrar hacia ADF sin necesidad de tener el framework ADF por debajo pero lo interesante sería que lo respondiera alguien con expertise en Oracle relacionado con esta pregunta nos preguntan si tenemos algún caso de éxito de migración forms a Java 12 de Fox saliendo de la tecnología Oracle o dentro de la tecnología Oracle no especifica pues dentro de la tecnología Oracle sí hay casos de éxito a través de la utilización de la gravita Pitch pero hacia afuera de Oracle de abandonar Oracle no tenemos ningún caso de éxito Bien otra pregunta es si tenemos experiencia migrando aplicaciones Power Builder Tenemos experiencia hemos hecho algún estudio de Power Builder no hemos tenido ningún caso de éxito pero hemos hecho estudios de Power Builder para migrarlo a una plataforma Microsoft.net hemos hecho un estudio en alguna ocasión con algún cliente y bueno podemos ver el caso y ofrecer alguna solución si se dirá el caso De acuerdo Nuestro oyente anterior si nos especifica nos confirma que es dentro de la tecnología Oracle Sí Bueno si hay Forms Reports y queremos llevarlo a una aplicación web digamos Java Java Oracle vamos a llamarlo Java Oracle pues sí hay herramientas para eso en principio se pueden hacer con herramientas con Pitch o si no sin Pitch pues con algunas herramientas que tenemos ¿vale? Pero eso lo mejor es que ya como dije antes ¿no? Alguien para entrar más en detalle con el centro experto Oracle que les puede dar información técnica más detallada Bien referente a migración de datos tenemos aquí una pregunta específica ¿cuál es la mejor estrategia a la hora de plantear esa migración de datos? Claro aquí hablamos de migración de aplicaciones pero hablamos de migración de datos Bueno depende de dónde estamos y a dónde queremos ir aquí si yo digo vamos a mirar datos que están en vSAM de mainframe bueno pues hay que adoptar una estrategia en principio pensando que no vamos a hacer mejoras en los datos sino que simplemente vamos a migrar las estructuras tal cual están si tenemos que hacer mejoras a un nuevo modelo relacional o a una nueva estructura de datos evidentemente el problema se complica ¿verdad? Si venimos de un DB2 versión 6 y lo queremos pasar a un DB2 versión 11 pues es una casuística bastante más simple uno que Oracle otro caso sería si queremos pasar de una base de datos Adabas a una base de datos Oracle o DB2 entonces ahí la complejidad es bastante más complejo porque hay que crear estructuras de emulación de Adabas entonces una estrategia definida para migrar datos habría que ver el destino y el origen y entonces se funciona eso pensando solo en migrar no en hacer reingeniería de una base de datos ¿vale? De acuerdo más preguntas que nos están llegando ya os estáis animando y cada vez hay más preguntas vamos a ver si podemos contestarlas a todas y si se nos queda alguna en el tintero porque ya nos quedan solo 5 minutos os enviaríamos las respuestas a posteriori en vuestros casos de éxito tras la traducción de código como la Java en la máquina destino si se requiere en la máquina destino algo más que un servidor de aplicaciones open source y JVM bueno si el servidor de aplicaciones open source cumple con las normativas de Java Enterprise lo que vamos a obtener es Java no es otra cosa que Java es decir Cobol lo que se hace para convertir Cobol a Java es construir unas funciones o las funciones o clases en Java que emulan el comportamiento de sentencias Cobol entonces lo que vamos a obtener es Java puro si el servidor open source cumple con las expectativas y tienen las máquinas la capacidad suficiente para poder procesar los Coboles que antes se ejecutaban en el entorno donde hoy están pues bueno pues no va a haber ningún problema bien el siguiente vamos a ir rápido a ver ¿qué tamaño tenía el equipo de ingenieros que desarrollaron los parses para convertir las aplicaciones a cliente pesado Java del proyecto Allianz 1 bueno el proyecto Allianz 1 no se convirtió a cliente pesado el proyecto Allianz 1 se convirtieron en pantallas negras a entorno web entonces pero bueno yo puedo poner ese como ejemplo el equipo que estuvo participando en la fase de descubrimiento que es la fase de consultoría de análisis fueron tres personas en la fase de tooling pues yo creo que hubo tres 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 arquitectos fue en general fue seis o todos en Java los parsers hicieron todos en Java y también el framework se desarrolló tres arquitectos y creo que unos tres o cuatro analistas programadores bien temas de formación ¿hasta qué punto tiene sentido intentar formar en una nueva tecnología por ejemplo Java a desarrolladores de tecnologías origen como por ejemplo Packbase cuando el aprovechamiento de esta formación parece difícil por cuanto las filosofías son muy diferentes? Bien buena pregunta la obsolescencia de los recursos humanos vamos a ver hay que pensar que la conversión vamos a suponer un lenguaje como Packbase si nosotros vamos a convertir aplicaciones Packbase vamos a suponer que son módulos de Packbase para dejar de lado las pantallas los módulos Packbase los vamos a convertir a Java para que se ejecuten en un servidor de aplicación en Java entonces debemos pensar que el código resultante de la conversión se va a parecer mucho Packbase evidentemente no va a ser Packbase sino que va a ser algo parecido ¿por qué? porque en el entorno Java hemos hablado de la construcción de componentes que emule el comportamiento del lenguaje de origen si tenemos Packbase y hablando de módulos dejemos las pantallas porque las pantallas son otra problemática debemos construir componentes que emulen Packbase por lo tanto el código resultante contendrá una estructura muy parecida a la Packbase aunque por debajo se esté juntando Java en componentes no sé si ha quedado claro si no es muy difícil sin tener una pizarra para escribir explicar algo así pero eso que permite pues que determinados recursos humanos puedan hacerse cargo del mantenimiento de esos programas ¿por qué? porque no exige un conocimiento avanzado de Java para eso están los arquitectos que generan los componentes que emulan Packbase el programador que va a mantener esas aplicaciones quizás sea más útil alguien que sabe Packbase y menos de Java que uno de Java que una persona que sabe exclusivamente de Java obviamente depende hay recursos humanos que se pueden reciclar y otros que no pero bueno en general hay que intentarlo bien de todos modos comenta aquí nuestro oyente que ha quedado perfectamente claro con lo cual y ya voy a pasar a la última pregunta referente a conversor de código Cobo o la Java en el conversor de código de Cobo o la Java en vuestros casos ¿habéis utilizado alguna API o framework open source o alguna otra de tipo comercial o si lo hemos generado desde cero? en general los parcels que hemos hecho los conversores y parcels que hemos hecho nosotros los hemos hecho nosotros desde cero lo que ocurre es que ahora tenemos un background una base que nos permite con facilidad abordar otras instalaciones en el caso de Cobo o la Java pues API aquí no hay API hay componentes que emulan el comportamiento de Cobo entonces digamos que desde un código Java convertido por debajo habrá un framework llamémoslo framework o llamémoslo clases de uso común que emulan el comportamiento por ejemplo de un Moved Cobo o de un Perform o de un Softran ¿vale? no sé si ha quedado claro pues vamos a ver si no contestan mientras yo voy despidiéndome de todos los demás y despidiéndonos de todos muchísimas gracias por atender a este webinar recordaros como ya os estaba comentando hace unos minutos que este webinar queda grabado y en unos pocos días subido a nuestro canal YouTube de tal manera si se os queda cualquier duda o pregunta no solamente tenéis la posibilidad de visualizarlo y escucharlo más detenidamente pero también evidentemente nos podéis enviar cualquier tipo de pregunta adicional a nuestra dirección de marketing 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 arroba atsistemas punto com o en su caso si tenéis un gerente atendiendo vuestra organización a través de vuestro gerente y bueno pues nada más y hasta el próximo webinar buenas tardes gracias 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 chau 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 chau